130 niños y niñas de educación inicial de 33 preescolares de la zona urbana y rural de matagalpa participaron del festival folclórico municipal es importante que nuestra educación no sólo sea basada en contenido científico sino también desarrolle cultura para que los niños y niñas de educación inicial puedan demostrar sus habilidades lo que son las diferentes categorías como tos bailes y poesía en el festival realizado en el auditorio del colegio san luis de esta ciudad los niños y niñas mostraron sus dotes en poesía canto y baile este festival promovido por el ministerio de educación fue posible con el apoyo de padres y madres de familia me parece algo muy bonito porque la verdad que es algo de nuestra cultura y es bueno que ellos desde pequeños lo vayan practicando para que se cultiva cultivando pues para más enseguida dándole ánimo diciéndole que sí puede y que ahí estamos con lo poco que tenemos comprándole los trajes enseñándole a bailar junto con las maestras con imágenes de manfre laguna les informó katy tatiana mendoza